La lavándula es uno de los productos más importantes para Singenta Flores. Como sabéis en los últimos años Singenta está invirtiendo mucho tanto saber las necesidades del mercado como las necesidades del productor a la vez siendo muy exigente en la producción del plantel. Tenemos un buen abanico de posibilidades en lavándula angustifolia tanto de semilla como desqueje. Además en los últimos años hemos añadido una gran cantidad de lavándulas estohechas de semilla pero además una gran introducción es la lavándula estohecha Bilolet XL. Y para terminar no deberíamos olvidarnos de que el mercado de ventas para los productores es enero febrero marzo y es donde se entra en la gran mayoría de ventas. Ahí es donde la nueva Haveling Ford de Párpol puede hacer un gran papel. No os olvides de ella. Para más información contacta con tu representante de ventas más cercano.